Siempre he querido decirte Pueblo querido me siento privilegiado De haber nacido en tu suelo Villavicencio adorado Más allá de tus fronteras Haberte representado Y agradecerte villano Lo que tú me has enseñado Villavicencio querido Aunque esté ausente de ti Yo no me he olvidado Por eso me siento triste Viendo que el tiempo ha pasado Pero aquí en mi corazón Tu puerta no se ha cerrado Sueño pidiéndole a Dios Ese regreso anhelado Villavicencio querido Aunque esté ausente de ti Yo no me he olvidado Por eso me siento triste Viendo que el tiempo ha pasado Pero aquí en mi corazón Tu puerta no se ha cerrado Sueño pidiéndole a Dios Ese regreso anhelado Música 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 Hoy que me encuentro Tengo tan lejos De ti mi terruño amado Te mando estos cortos versos Que de mi pecho han brotado Envueltos en mi nostalgia Por no encontrarme a tu lado Lágrimas de sentimiento Que de mi pecho Que de mi pecho Que de mi pecho han brotado Que de mi pecho Que de mi pecho Que de mi pecho Aunque esté ausente de ti Yo no me he olvidado Por eso me siento triste Viendo que el tiempo ha pasado Pero aquí en mi corazón Tu puerta no se ha cerrado Sueño pidiéndole a Dios Ese regreso anhelado Música Villavicencio querido Aunque esté ausente de ti Yo no me he olvidado Por eso me siento triste Viendo que el tiempo ha pasado Pero aquí en mi corazón Tu puerta no se ha cerrado Sueño pidiéndole a Dios Ese regreso anhelado Música 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 Música